Hola amigos, hola hambrientos del español. Bienvenidos a un nuevo vídeo y este vídeo va a ser un poquito más complicado de lo que normalmente tienen porque estamos acostumbrados a grabar en el estudio, todo el sonido está perfectamente cuidado porque soy un geek del sonido, pero hoy decidimos grabar en un restaurante. Esto es algo que podrías encontrar en tu vida real. Viajas a un país, viajas a México, a Colombia, a cualquier lado para practicar tu español y te encuentras un lugar así donde las personas están comiendo, hay sonidos de los platos, los vasos, los cubiertos y de repente dices no puedo entender el español. Pues tratamos de prepararte un poquito con este vídeo y ¿dónde estamos? Pues ahorita estamos en Austin, en Texas. Esta es parte de nuestro viaje que estamos haciendo aquí en Estados Unidos y queremos aprovechar este vídeo para contarte un poco cómo ha sido nuestra experiencia y está súper relacionado al idioma que tú amas, el español, así que qué mejor. Así es y bueno queremos platicarles lo que llevamos de nuestro viaje hasta ahora, pues pasamos por la frontera y una cosa muy interesante es que hace cinco o seis años, para que ustedes tengan el contexto, nosotros viajamos también acá por carretera y digamos tuvimos más o menos las mismas experiencias, ¿no? Empezamos con el agente del Border Patrol que te revisa los documentos y desde la vez pasada nos revisaban en inglés, ¿no? Ajá, claro, se entiende, ¿no? Estás llegando a Estados Unidos, pues te van a hablar en inglés. Sin embargo, esta vez fue muy diferente porque todas las personas en la frontera nos hablaron directamente en español. Exactamente. Dos oficiales de CBP nos atendieron completamente en español y algo muy interesante, podíamos ver que no era su idioma nativo, ¿no? De uno de ellos era obvio que no era su idioma nativo y lo hizo perfecto, habló perfecto, pero para mí fue muy interesante que decidiera usar español en lugar de inglés con nosotros. Así es. El segundo era una persona que se notaba mucho más natural hablando en español, pero podías escuchar claramente que él podía cambiar de idiomas y eso es muy impactante. Ahorita les vamos a platicar eso también. Y bueno, ya, llegamos bastante tarde, entonces estábamos muy cansados y decidimos quedarnos a dormir en Laredo. La vez pasada no nos quedamos tanto tiempo en Laredo, fuimos directo a San Antonio. Pero, ¿saben qué? Fue una locura, locura total. Fuimos a diferentes lugares, caminamos, fuimos a cenar y en todos los lugares parecía que el español era el idioma como default, ¿no? O sea, no hablamos ni una palabra de inglés todo el tiempo que estuvimos en Laredo. Sí, eso ha cambiado bastante. Como dijimos, hace 5 años que estuvimos aquí. Creo que podíamos escuchar como un 60% español y un 40% inglés, pero al menos en esta primera experiencia todo fue en español y fue muy impactante. Después de eso tuvimos que viajar un poquito y estuvimos en San Marcos, ¿no? Fuimos a hacer algunas compras y también aquí algo pasó muy interesante. Cuéntanos. Pues estaba en una tienda concentrada viendo la ropa, viendo qué me quería comprar, pero en ese momento en la tienda había música, reggaetón en español. Y alrededor de mí había pura gente que hablaba español, me aparece de forma nativa, entonces por un minuto de verdad se me olvidó que estaba en Estados Unidos. O sea, yo estaba concentrada en la ropa, pero estaba escuchando puro español a mi alrededor, que se me fue la onda y dije, ¿dónde estoy? Sí, pues bueno, para mí también la experiencia fue muy similar. Escuché muchísimo español, no solo de los turistas como nosotros, sino también de las personas que atienden en los negocios y las personas cambiaban de ida y vuelta. Y de hecho eso es algo que nos quedamos sorprendidos. Fuimos a un restaurante que se llama Whataburger a desayunar y mientras estábamos esperando estábamos sentados frente a la caja y fue impresionante la manera en que vimos que las personas cambiaban de inglés a español en un segundo. Entonces dijimos, wow, si alguien quiere tener una inmersión bilingüe, no necesitas salir de Estados Unidos, para los que viven en Estados Unidos. Puedes viajar a una ciudad fronteriza y puedes darte cuenta que los idiomas conviven de una manera impresionante. Así es. Y bueno, ayer también que estuvimos en Austin, donde estamos ahora, fuimos a un concierto en la noche y conocimos a algunos amigos nuevos que vienen de diferentes partes. Había alguien de Venezuela, alguien de Bolivia, personas de Estados Unidos y también el cambio entre inglés y español era instantáneo. Todos en la mesa podían entenderse en cualquier idioma. Realmente fue una experiencia bastante divertida para nosotros. Sí. Y finalmente me gustaría decir que estos cambios que notamos en la cultura y en el idioma aquí en el sur de Estados Unidos son muy interesantes. Sí notamos que la gente está mucho más dispuesta a hablar en español, a escuchar español y sobre todo nos han dicho que aquí en Austin hay mucha influencia de la cultura de México y eso nos gusta. Hay instituciones que están tratando de fomentar los bailes mexicanos, la cultura como el Día de Muertos, como el Día de la Independencia. Y eso forma parte integral del aprendizaje del idioma. Así que nos encanta lo que está sucediendo en esta parte de Estados Unidos. Y pues vengan y practiquen español aquí también. Es una gran manera sin tener que salir de tu país. Y bueno, obviamente somos turistas en este país. Así que si tú tienes más opiniones o si tú sabes de más cosas de cómo ha cambiado, digamos, el tema del español en este país durante los últimos años, ya sabes, déjanos un comentario. Nos encanta aprender también de lo que ustedes dicen. Bueno, pues eso es todo por este pequeño video. Gracias por seguirnos como siempre y nos vemos la siguiente. Adiós. Adiós.